¡Eso! ¡Vamos a ir a ser Espíritu Santo quechua en toda Bolivia! ¡Vamos con gozo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos danzando! ¡Vamos con gozo! ¡Eso vamos, pastor! ¡Vamos, pastor! ¡Vamos, pastor! ¡Lanzando! ¡Ya va a comer! ¡Vamos danzando los pastores! ¡En este tercer día de fiesta! ¡Ey! ¡Vamos con gozo! ¡Lanzando! ¡Vamos con gozo! ¡Lanzando! ¡Sí, gris solo vive! ¡Gris solo vive! ¡Gris solo vive! ¡Gris solo vive! ¡Gris solo vive! ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Ranzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hermanos! ¡Que vive! ¡Y salva! ¡La paz! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siga, siga, hermanos! ¡Siga, siga! A pesar de que toda su vida han tocado ¡Siga adelante, hermanos! ¡No se canse, no se canse! ¡Hoy es nuestro día de alabar a Dios! ¡Hoy es nuestro día! ¡Aterrotado! ¡Ya está el diablo enemigo! ¡Gracias, Señor! Y aquí también está muy contento el pastor también líder el pastor Raúl, Raúl quien está instruyendo a todos los siervos con los calor, aquí está para su pueblo a un estén y va a haber más ministros al año, al otro año ¡Gloria! Esto va abarcando no solamente nacional sino internacionalmente también, hermanos ¡Gracias, Señor, por este sacrificio vivo! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria! 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 ¡Alabemos juntos! ¡Una sola voz de cúmulo! ¡Una sola voz de cúmulo! ¡Gracias! ¡Aquí nuestro pastor también está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Ciudad de La Paz, ahí están las banderas, las ujeras de la central, las ujeras de la central de Oruro, esa gran zampuñada de la iglesia central de Oruro, presente aquí en la ciudad de La Paz, tomamos la paz hoy, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Las banderas sigan avanzando allá hacia el lado. ¡Alce, alce, las banderas, la ronda! ¡Vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando todas las banderas! ¡Vaya girando, es ronda, sí! ¡Eso, las banderas, vamos, vamos, vamos dando vueltas! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡A ver, todos, todos, todos! a su nombre ahí está a quien alabamos a Cristo Jesús siempre cosíban, cosíban hermanos sí, cosíban venecir y dar alabanza ahí está fuerte sin ser alabanle hermanos alabanle, alabanle, alabanle alabanle, gloria a Dios eso siempre alabando al rey de reyes, señor de señores a ver fuerte más fuerte gloria a Dios mayestra Oruro Oruro para Cristo Cochabamba para Cristo toda Bolivia para Cristo toda Bolivia es hijo de Dios cuando anuncias esa palabra el enemigo no soporta cuando dice soy hijo de Dios siempre al Cristo cochabamba a Cristo es o Cristo vire as gloria a Dios ¡Muyo, muy honesto! ¡Muyo, muy honesto, Bolivia! ¡Eso! ¡Cosipa, cosipa, que simba Bolivia! ¡Eso fuerte! ¡Vamos! ¡Bolivia para Cristo! ¡Cuyo, muy honesto! ¡Eso! ¡Flomeando las banderas, Espíritu Santo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Siempre alabando al Rey de Reyes, señores y señores! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Hermanos, hermanos, pitaos! ¡Muy honesto! ¡Pico de moncas! ¡Suldimas! ¡Agriaricuiches, cuiriches, banderas neguiches, hermanitos mí, hermanitos mí, hermanitos mí, ¡Tata de Spamolaines, las jacacas, hermanitos, hermanas! ¡Polivia entera, tatanta y cuantos, con anga, papito y Dios mío! Con libia entero, con anga canches, guaguas, min, criatudadni, mananayupas callachucachanchis, hermanitos, ni, con anga patanches, beni panto, a su nombre. Gracias, hermanos. Gracias, hermanitos, hermanitos. Gracias, hermanitos. Gracias, hermanitos, hermanitos, ni, hermanitos, ni, Papito Dios mio, creador del mundo, y 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